El cirujano de la vacuna, hace unos meses, el paciente no encajaba, no, porque era áfilo, que me lo ha hecho un cirujano técnico, pero bueno, ya está viendo ahora, está vivo, pero igual se queja, ¿cómo se ha hecho un cirujano que lo ha hecho? Y no me lo ha hecho un cirujano que lo ha hecho. Ese es el problema, ya no se puede hacer esas cosas. Ya, bueno, ahora, se lo van a dar la corte de sí, cuando hay que hacer ventanas pericárticas, ya se va a un hospital de mayor posibilidad, donde hay el cirujano de toda la función. Pero el trabajo es si lo hemos hecho y si podemos hacer algo. ¿En quienes no hago la pericárticas en tesis? ¿Ya? Por ejemplo, en pacientes que tengan hipertensión pulmonar severa. Pero estas son relativas, o sea, que si las puedo hacer, pero con mucho cuidado, ¿no? Cuando tú dices, tomando bien, ¿ya? La otra, la diapositiva es hemorragica o coagulopatía. Pero también, por ejemplo, esto es relativo. Si estás en un ambiente hospitalario, obviamente hay que vas a atender sangre, hemodelivados, y que no hay nada, ¿no? Porque es un paciente que entra al coagulopatía, que es un colegalizador, y entra en coagulopatía, no tienes que hacer todo lo que sirve para terminar. Así es de coagulopatía. Uno se trata muy libre. Entonces son con indicaciones relativas, no absolutas. Que compensando este paciente, con ayuda de medicina, o pacientes de los médicos de los agensólogos, o los fuciólogos, podemos hacer. ¿Listo? Y la otra patología que vamos a ver es la pericatitis con circuito. ¡Gracias!